La ministra de Salud indicó que miles de personas no fueron atendidas por los cierres de consultas, centros y puestos de salud. Esto generó crisis en la red hospitalaria del país. Las medidas que fueron tomadas por trabajadores del Ministerio de Salud, como el cierre de las diferentes unidades, provocó que más de 700 mil consultas médicas no fueran atendidas. Por ello, la ministra de la referida cartera dijo que fueron presentadas varias denuncias penales, administrativas y solicitudes de depósito de trabajadores que participaron de la manifestación. En el caso del Departamento de Programas para la Atención de Personas, que está en la zona 11, hubo un grupo de sindicalistas que bajó los flipones de electricidad, poniendo en riesgo el cuarto frío que contiene las vacunas. Entonces, el flipón se subió casi inmediatamente, pero se procedió a poner una denuncia porque se podían afectar bienes del Estado. En otras áreas de salud, en donde hubo incluso agresiones o intimidaciones contra directores de áreas de salud y denuncias penales por amenazas. Para este miércoles se espera continuar con la mesa de diálogo entre sindicalistas y autoridades del Ministerio de Salud. Según autoridades, de momento existe un amparo provisional que permite que los trabajadores se abstengan de continuar con los paros. Hicimos un cálculo que para hace una semana el Ministerio de Salud había dejado de dar alrededor de 688 mil consultas. Entonces, calculamos que hasta la semana anterior ya habíamos llegado a los 700 mil consultas que el Ministerio dejó de dar por las medidas de hecho. De esta cuenta, también se llevaron a cabo, entonces se interpusieron tres amparos. Un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, un amparo ante el ramo penal y otro amparo ante el ramo civil. El miércoles pasado se otorgó un amparo provisional que ordenaba al sindicato desistir de estas vías de hecho y liberar los servicios de salud y las oficinas administrativas para darle prioridad al derecho a la salud de la población.